¡Mijitos! ¡Chequen este reto de hoy! Para no ser tan raro, mi telegrama Aquí Ari Shashu robándose un cargador, ¿todo bien? Oye, Ari Shashu, qué bueno que tienes cargador ¿Por qué? Porque llegó el momento de tu reto ¿Cuál va a ser? ¿Por qué tiene que ver con mi celular? ¡Saca el celular, mijo! ¡Saca el celular! A ver, Ari, te paso. ¿Este? ¿Aquí está? Sí, aquí está. ¡Ábreme tu galería de imágenes, mi chito! A ver, veamos. No, no tengo nada que ocultar. ¿Seguro? ¡Segurísimo! Quiero ver la foto número 5. Deja de... No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Oye, pero hasta 5, ¿no? Número 5. No, 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 o sea, abajo para arriba. Es que... Déjalo a Pepito que se explique, si no... ¡Ay, Pepito, estás viendo y no ves! 1, 2, 3, 4, 5... A ver, a ver. ¿A quién le mandaste eso? Yo como de todo... A ver, enante, a ver, a ver. Me dijo... Esta foto me dijo, ¿qué haces? Y yo, aquí en la sala de espera. Yo es que ayer no salió a la foto de esperar. Mientras salen los pies, dije, aquí en la sala de espera. Y ya... Y ya, a ver, ya. ¿A quién? ¿Cómo se llama tu novia? Loreta. Loreta. ¿Cuánto tiempo llevan? Hola, Lore. Ya vamos a cumplir un mes. ¿Apenas? Sí, apenas empezamos. Es que estuvimos de... Ya sabes, de quedantes, un par de mesesitos. De fines, de fines. De grandes como novios, pero... Sin ser novios. Sin ser novios, ya sabes. ¿Y cómo te lo declaraste? Ay, pues la fui a ver. La fui a ver. Le llevé un osito de perú. Ah, ¿qué? Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Que tengo acuerdo. Pero por supuesto, ¿en qué queremos ver eso? A ver. Este y... Le llevé un rosazo y un par de dulces. Ay, qué bonito. Qué bonito, ¿no? Ay, muy bien. Entonces no vamos a encontrar nada más serio en tu galería. A ver. ¿Quién sabe? Quiero ver la foto número 14. Multiplícale, por favor, ¿eh? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A ver, ¿qué es? A ver. Ok. A ver. A ver. Ok, ya tan rápido al mes y ya se están peleando. A ver, a ver, a ver. No, no, no. Es que nos llevamos bien. Entonces, como puedes apreciar, ella en la foto me está pintando dedo a mí. Y yo a ella. Ok. Estamos a su lado, Ray. Qué relación tan extraña. Quiero ver la foto número... A ver, 16. ¿Qué estaba pasando justo antes de esa foto? No estamos hablando justo antes. Ay, hola, Loreta. ¿Cuántos hijos tiene? 15. Sí, le gano. Le gano por un par de años. ¿15? Ok, ok. Esta fue la número 16, ¿verdad? 16. Quiero ver la número 28. 17, 18. 20, 20, 21, 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 22, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 24, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 26. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es un video horror. A ver. Ay, esto yo lo vi en Instagram, de hecho. Ok, en este video vemos que Alan Carrillo, que es tu amigo, le estaba tratando de convencer y estaba utilizando a su mamá para que te dijera que salieras, ¿no? Sí, exactamente. Queremos saber, ¿saliste? Sí, no, yo estaba tratando de convencer a Alan de que él saliera. Entonces yo le dije, Alan, no seas, vamos a salir. No, estoy enfermo, que no sé qué. Ah, tú eres el que está diciendo eso. Sí, entonces yo le dije a mi mamá, dile a Alan que es tal y que salga conmigo. Y mi mamá decía, no, Alan está enfermo, déjalo en su casa, no seas mal amigo. Y yo, no, Alan, vamos a salir. Total, bueno, amigo, yo lo fuimos a secuestrar y sí salió. ¿Sí salió? Sí, sí salió. ¿Lo fue muy todo? Y le dijimos, sí, güey, vamos a comer y te regresamos. Y no lo regresamos, lo llevamos a una fiesta. Ok, dos más. Quiero ver de ese, quiero ver el... Ah, es más, a ver. Kayaki, ¿qué es esto? Ah, una canción. All Night, ah, este fue bien. ¿Cuál es? Screenshot. All Night. All Night. De Tujamo y Jacob Plant. A ver, tarareala. Es que no, es de electrónica. ¿Tarareala? ¿Te la pago mejor? No, 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 yo quiero que la tarares. Ya, la última, la última, la última, la última. Esta, ¿qué es? Ah, un meme. Oye, espérate meme, está muy feo. Bueno, a ver, ese meme no. Memes, puros memes. ¿Quién es este? Un amigo. ¿Cómo se llama? Se llama Ernesto. Ernesto, saludos, amigo. Ernesto, Ernesto, un saludo, Ernesto. ¿Y qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué tiene esa cara? No sé. Le dije, güey, es que estaba... Ah, es que estaba empezando a abrir su Insta. Y dije, bueno, yo te ayudo un poquito en Insta. Ah. Y le dije, bueno, tú vas a tomar una foto para tu foto de perfil. Y justo habló y salió así. No es su mejor foto. A ver, te va a odiar, Ernesto. Pues ya habíamos acabado, pero ¿quiere más? ¡Ay, mira! Un ocho en un examen. No, mi amor. Presumiéndole a mi mamá. Oye, mira, mamá, saqué ocho. Se presume en los diez. No, no es cierto, no es cierto. Y los ocho. Desde seis puedes presumir que Pepe no te diga. ¿Eso qué? ¡Mijo! Ya nos vamos. Adiós, familia. Adiós, familia. ¿Ya conocieron la galería de Ari Shashu, el muchacho? No hay nada incriminante. Como pueden ver, soy un buen muchacho. A la próxima te voy a plantar ahí cosas. Te voy a mandar ayuda. Ya tengo su teléfono, entonces le voy a mandar aquí cosas que lo incriminen y ya. Pues ya vieron, si de repente encuentran algo en mi celular. Fue Pepito. No, no. Fue Pepito. ¡Fue Pepito, familia del dicho! Muchas gracias por todo. Adiós. Familia del dicho, estamos de regreso porque me acabo de enterar que Ari Shashu usó una carpeta diferente. Me hizo trampa y acabo de descubrir que tiene una carpeta especial. Ok. Esa carpeta especial. Ok, se llama amistad es amigo. Para empezar. Enséñala a la cámara, por favor. Ay, déjame. De aquí voy a checar nada más dos, porque yo sé que está muy fuerte. Este, a ver, por ejemplo, una vez fui a una fiesta con unos amigos. Ajá, ¿está borrando cosas? No, no, no. No, no, no. A ver, a ver. Y nos golpearon, entonces terminamos así. ¿Quién nos golpeó? ¿Por qué? Porque fue todo un relajo. Estábamos en una fiesta y estábamos con unas amigas. Entonces había como una horita de chavos y como que esos chavos como que estaban molestando a las niñas. Entonces yo estaba con las niñas y le dije, oye, ¿sabes qué? Cambiémonos de lugar para que no te molesten. Y entonces a mí me empujaron y me pegaron. Entonces yo me súper calenté. Dije, no, ¿saben qué? Ya vámonos. Ya nos íbamos y me regresé. Y le dije, güey, ¿por qué estás molestando a mis amigas y por qué me pegaste? No, ¿quién te pegó? Que no sé qué. Dije, ya, ahí muere. Me voy regresando con bolitas de amigos y me van siguiendo ocho, güey, es así. Y de repente me dicen, me voltean y me dicen, ¿qué, güey? Que no sé qué. Yo, no, nada, no hay problema. Todo tranqui. Y me volteo y me meto en un golpe así, pam, literal, que ahí al sol así, veo. Y entonces uno de mis mejores amigos, que se llama Ian, se levantó, cargó a los siete y me los empujó y se empezó a pelear él solito con los siete. Después se metió a su hermano. O sea, estuvo muy, muy loco. ¡Qué pienso! A ver, una última más. No, pero yo la voy a escoger de qué hablas. Los rayos, los rayos. Quiero ver. Ay, sí, ya me habías platicado. Ya, mira, salió algo que me planteó antes que vino. Que tenía un pollo que llevaba las pedas, ¿no? ¿Y a él le estabas dando shots al pollo? ¿Dándole shots al pollo? Dios mío. Velo, se puso bien loco el pollo. Bueno, ok, ya. Ahora sí ya me voy tranquilo porque ya encontré cosas, porque sé que no me estabas escondiendo más cosas, ¿verdad? Aquí alguien te hizo pipí y el pollo lo vio. Ok, ya estoy, ya estoy muy chido. Adiós, miro, 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 ay.